Febrez al ataque, defendió por Clark. Saca con Abreu ante la defensa del Filiberto Rivera. Se levanta a distancia, punta a fuego, el triple de Alex Abreu. Es gigante de Carolina, pero hay que destacar que se le está haciendo muy fácil. Y pases peligrosos los del equipo de los queridos de Fajardo. Se tiene que apresurar, le restan siete. Febrez a distancia, punta a fuego, el triple de Chey Febrez. Jesús Cruz. Bueno, la especialidad de la casa, ahí vieron ese pase cruzado que termina con ese canal. Movimiento de balón, Abreu mantiene la posesión. Víctor Ross ataca aquí. Tate del medio, chamaco. ¿Cuál será? Vamos a ver. Eso mismo que usted ve ahí. El donqueo titánico de Víctor Ross. Usted no confía en los rookies. Al ataque viene Fajardo. Víctor Ross. El pase con Holman. Muy fácil. Quítate del medio, le dijo a Fili Hueldo. Electrónica. ¿Sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la lotería electrónica te brinda... Ahora mucho más fluido a la ofensiva. Quítate del medio, chamaco. Así mismo es, y pecando Carolina en esos segundos y terceros intentos por parte de los caribos de Fajardo. El pase con Víctor. Víctor ataca, juega con Febrez. A distancia, punta a fuego, el triple de Jay Febrez. Y eso es lo que provoca cuando tú te presentas bien efectivo en el área de la pintura. Entonces la defensa colapsa. Rebote para el Peewee. Al ataque Fajardo la va a hacer Víctor. Pase extra. Abreu, adiós, nos vemos. A distancia, punta a fuego, el triple. Y ahí, mira, adiós, nos vemos, goodbye. Hasta mañana, castigando a distancia Alex Abreu. Dos segundos y fracción para cerrar el tercer periodo. Rod, la finta, Rod. A distancia, punta a fuego, el triple. Te he visto el Rod para ponerle punto final al tercer periodo. Así que amigos, así que amigos, luego de 30. Julián va a atacar. Julián en los movimientos. No, papá, no tienes que pedir permiso, le dijo Holman. Al ataque Fajardo, Víctor a distancia. Y ese partido se transmitió por el punto dos. Por el punto dos. A larga distancia, punta a fuego, el triple de Cheyfebre. Abreu, Juan Pablo. A distancia, punta a fuego, el triple de Juan Pablo Piñeiro. Dagel, no se quita, no se quita. Él sigue intentando. Ahí está el Dagel. Puso a bailar a Clark. Como decimos, tú sabes, los pies no los están moviendo. No, papá, no tienes que pedir permiso. Le dijeron a Cameron. Ahí el tapón de Brady. Pero básicamente tiró con dos jugadores cerca del macho de Jesús. Pase con Brady, muy fácil. Easy, el canasto de Chris Brady. Pase con Andújar. A larga distancia, no pudo, rebote de Brady. Ahora sí, ahora sí el canasto de Chris Brady. Y recibe la falta personal. Un poquito más soft y deja de hacer lo que él puede hacer bien. Pero cuando está en su nivel de nivel de alto, es sumamente... Es que es un jugador grande, tú sabes, que va a las tablas y convierte bien. Y la falta de que salieran, Pedro. Sí, sí, y su body language, pues él cambia. Cuando las cosas no le salen, su body language cambia. Dimencio ataca. Clase de canasto bonito de Dimencio Bond. Decisión defensiva. En los errores, pues no han corrido para atrás efectivamente y han convertido... Aquí, en el Quijote Morales. Emi, frente a EJ. Sigue Emi. Venía la ayuda de Cousins Faltibale. Empezó la noche súper agresivo, súper agresivo. Y estamos viendo algo que ya Emi nos tenía acostumbrados. Parece que no se perdió ni un juego. Eso mismo, eso mismo estaba diciendo. Ese señor que ustedes vieron, Floyd Money Mayweather. Oye, qué gusto ver, ¿verdad? Una figura tan grande del deporte del boxeo a nivel mundial invicto. Oye, Bayde, ¿ahora qué dices eso, Anónimo? Estoy dolido. Ah, mira, sí. Estoy dolido. Sí, hay un tema, hay un tema. Mira, mi nombre no está ahí. Yo no sé por qué. Tranquilo, que yo casi me quedo afuera también. Falta y vale de Emi Andújar. Posible jugada de tres puntos. Bajo la intensidad, es como si nunca se hubiese ido. Y es uno de los jugadores, ¿verdad? Es la estrella del baloncesto superior de Puerto Rico. Buscando que hacer diez para el tiro de los Cari duro. Goodwin frente a Gary de larga distancia. ¡Oh! ¡Damas y caballeros! Abreu, Aleja Abreu. Cousin, Demarco Cousin está defendiendo al centro. Le da el balón, se la lleva, la luchan, la tiene Goodwin. Gary no vio el balón. Brady ataca, falta y vale. Por ahí está Mayweather, que tú sabes, le puede dar unos tallercitos intensivos. Sí, señor. En la Plaza Independencia, con una tarima de reconocidos artistas para cerrar... ...incorporando a la liga y obviamente el standing de la competición... ...pues cada vez es más elevado y eso es muy bueno. Y se está convirtiendo también en un jugador sumamente agresivo buscando el canasto. Bonito giro, excelente la penetración, buen canasto para Archie Goodwin. La boxeadora irlandesa que le ganó el año pasado a Amanda Serrano y perdió. De hecho, hay 11 canastos de 3 para los vaqueros en 18 intentos de 22-8 Fajardo. Tapean el balón, controla Fajardo, adelantado, se fue a volar. Y la sembrada para Thomas Robinson. Son 10 ya en la noche para Braxton. Y ahí corta el balón. Intercepta el balón y va a buscar el donqueo. Robinson se lo negó a Robinson. Puntos por Ternover, 19 Bayamón, 8 Fajardo. Abreu por la espalda, Maura. Maura dispara de 3 y ahí está Gato, eso es lo que necesita. No cometer Ternover y tratar de mover el balón lo más rápido posible y buscar tiros de por ciento. Abreu sale al área de 3 puntos, recibe Goodwin. Goodwin penetra y la donqueo a dos manos.